Buenos días, ¿cómo están mis chicas? ¿Cómo están mis amigas, mis hermanitas, mi gente hermosa? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Hoy es otro día más. Que agradezco a Dios de vida. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Muchas gracias por pasar. Muchas gracias por las nuevas personas que se están suscribiendo a este canal. Gracias de corazón, se los agradezco. Les mando un beso con mucho, mucho cariño. Gracias por sus comentarios. Gracias por todo, todo lo bueno que ha venido a mi vida. Y también por lo malo, adiós, primeramente por esta mañana, porque ya es jueves y estoy igual como otro día, motivada para hacer ejercicio. Estaba dormida hace ratito y tenía tanto sueño. Podría, yo creo que dormir tres horas seguidas o cuatro, pero dije, no, no, hay que ser fuertes, hay que luchar y hay que alcanzar. Y cuando nos dormimos, no, no vamos a alcanzar nada. Y esa mentalidad, pues no, no es buena y no es algo, no es algo que quiero adaptar a mi vida, sino todo lo contrario, todo lo contrario. Yo creo que lo bueno cuesta, lo bueno cuesta y es como todo, es un trabajo, es un sacrificio, pero hay que ponerlo en la mente. Y primeramente hay que llevar todo a esta mente y después ya lo demás fluye, ya lo demás se convierte más fácil. Pero si tu mente no le das la prioridad, si a tu mente no le dices cuál es tu prioridad, pues no, va a ser difícilmente que logres y que logremos muchas cosas. Entonces, pues yo estoy motivada esta semana, empecé desde el lunes, ya es jueves y ahorita voy a ir por mi mamá, son las 7, 10. Voy a ir por mi mamá y por mi hermana Paloma. Hoy no va a ir Yesenia, hoy Yesenia está trabajando, entonces nos toca ir nosotras. Y pues bueno, nuevamente aquí traigo ya mi outfit, esta vez sí me puse una faja, porque también vamos a llevar las pesas y vamos a hacer lo que son squats y todo eso con pesas. Yo traigo las pesas en los pies también y pues bueno, nuevamente traigo mi, este que es de energía, hay más, hay para, no sé, más tipos de cosas. Entonces trae cafeína y dice que trae B vitamina y hay otras que son de puras vitaminas o es depende de lo que quieras agarrar y este y aquí traigo mi botellita de agua. Entonces, pues este, estoy muy motivada, muy agradecida con Dios por ustedes y pues, ¿qué más que les puedo decir? Simplemente compartiéndoles mi vida, simplemente compartiéndoles quién es Josie G, quién es Joseline y nada, simplemente siendo yo, como les digo. Por algo pasan las cosas y si yo estoy haciendo estos videos es por algo también y si las tengo ustedes es por algo también. Entonces hay que mantenernos así, mantenernos unidas y pues bueno, yo las invito a que siempre estén motivaditas. Yo sé que a veces nos cuesta. A veces me anima mi mamá y sí se animó mi hermana Paloma esta vez. Pues bueno, es difícil un poquito, pero es bonito también. A mí yo me he sentido muy, muy bien después de estar haciendo ejercicio. Es bien bonito, ¿no? Bien, bien bonito. Te rinde el día, te sientes bien. Bueno, no sé, a mí me ha dado muchísimo motivación. Incluso si no tienes un parque o algo ahí cerquita, este, en tu propia casa, comunidad, caminas unas calles, no sé, o sea, hay muchos lugares, o sea, no, no. No tienes que ir al gym para hacer esto. Buenos días, señora madre. Señora madre. Ay, ¿cómo te amaneció? Viene bien el sport. Yo era con su panseadidas, ¿no? Ah, sí, ahora sí. Vengo estrenando. Sí, chola. Sí, y huele bien rico, ¿eh? Mi mamá. Me bañé. Me bañé. Sí, ya todo lo que da ya viene bien positivo, ¿no? Sí, hay que motivarnos unas con otras porque esto es vida. Mi papá, ¿qué te ha dicho que ya estás caminando? Ni le he dicho. Ah, ni le he dicho. Ni le he dicho que me salgo en las mañanas. Sí, no sabe que se sabe. No, no le he dicho. Sí. Todavía. Pues ya que hagas más, ¿no? Yo creo que ya, ya que hagas más, este... Ay, si no se nota que estás caminando. Sí, poco a poco. No, poco a poco se va a ir notando. Ya. Pero es igual el movimiento que tú le des. Como yo les decía a ellas que ya esta semana le voy a poner más pesa, ya, este, a como a lo que haga, como más fuerza. Como para los músculos, así. Sí, sí, sí. Entonces, este... ¿Sí viste el video que te mandé? Ya. Sí, es buenísimo, ¿verdad? Sí, mi mamá ya vio el video. Ese que les comenté en el video de ayer. Este, los beneficios que era de caminar, aunque sea, 30 minutos al día en la mañana. Bueno, cualquier hora, pero... Ya. ¿Verdad? Hola, pala. Hola, chicas. ¿Qué andan haciendo? Ya es la tardecita. Y está súper caliente aquí en el área de Dallas. Está caliente. Súper, súper caliente. Pero igual, tenemos que hacer algunos mandados. Aquí llevo yo mi mask. No crean que no. Donde quiera ando con esto. Tengo varias aquí en el carro. La que... La rosita que les había comentado que mi mamá me hizo. Y este... Ay, siempre hay cositas que hacer. Hay cositas que hacer. Pero igual, aquí andamos, gracias a Dios. En la mañanita, como pudieron ver, estuve haciendo ejercicio con mi mamá y mi hermana. Luego ya me puse a hacer pesas. Y bueno, este... Me sentí muy bien. Me he sentido muy bien. Aunque sí les digo, hay momentos que sí me da un poquito lo que es el bajón. Así le digo yo, el bajón. Este, porque... Pues sí, obviamente, no siempre vamos a tener como que la energía durante todo el día. Porque si ya llevas varios días consecutivos haciendo tu ejercicio, especialmente en la mañana. O levantándote, por decirlo de esa manera. Pues ya, llega un momento que tu cuerpo ya te pide descansar. Mañana voy a trabajar. Mañana y a Dios. Y bueno, ya los demás días los tengo más libres para continuar haciendo mi rutina de ejercicios. Y pues bueno, este... Yo feliz de tenerlas como siempre. Ahorita no he... Este... No les he contestado en sus comentarios del video de... Leyendo sus comentarios. Pero lo voy a hacer. Siempre voy a tratar de estar al pendiente de ustedes. Y ahorita me voy a poner en una chanza que tenga. Este... Y pues bueno, este... Estaba pensando hacer un video de una canción. Hay muchas. Tengo varias. Lo único malo es que se me complica un poco a la hora de... ¿Cómo les puedo decir? A la hora de... Cuando quiero hacer la canción, obviamente no puedo subir el carioque. Porque YouTube, pues ustedes saben que eso es delicado y que es copyright y esas cosas. Entonces, sí lo he hecho en algunos otros carioques. No, ustedes saben que sí lo he hecho. Pero obviamente esos videos, este... Pues tienen el copyright. Entonces, sí, sí. A veces sí le pienso para subir alguna canción. Y me gustaría, este... Que fuera un poquito más fácil. Pero igual, todo se puede. Todo se puede. Y voy a estar tratando de hacer eso. Primeramente Dios. Y... Y... Ahorita estoy viendo... Aquí estoy pasando por la escuela y hay un desfile de carros adornados. Se ve bien bonito. Los carros adornados. Entonces, pues sí, ya, este... Ayer ya tuve... Fue ayer que ya agarré el diploma de Sara. Tenía el de Alexander, pero el de Sara ayer lo agarré. Ayer miércoles en la escuela. Entonces, pues sí, ya. Oficialmente, este... Ya mis niños terminaron. Y... Y bueno, este... Ahora me toca entretenerlos. Lo que es el verano. Nos toca entretener a nuestros niños en verano. Para que no se nos aburran. Porque igual, pues no podemos salir así como si nada. Porque todavía esto de la pandemia y del virus sí está pesado. Delicado eso todavía. Y no quiero que no lo tomemos este... No quiero que no lo tomemos a la ligera. Está delicado. Y... Delicada la situación. Creo que en China ya hay este... Vi un video donde había 15 casos nuevamente con el virus. Entonces, ¡guau! Hay que hacer conciencia y cuidarnos también. Y... Lavarnos las manos y todas esas cosas. Y pedirle mucho a Dios. Porque solo Dios sabe, ¿no? Porque nos... Nos está sacudiendo con esta... Con esta situación. Que no es nada, nada agradable. Pero bueno, este... Primeramente Dios y... Y salgamos de esta, ¿verdad? Y pues a mantenernos positivas siempre. Como les digo, este... Ahorita les enseño el outfit que traigo. Este... Fui hace ratito a una trip store. No grabé porque fui muy rápido. No me duré mucho tiempo. Por lo mismo que pues no... Ah... Fui rapidito más que nada a buscar ropa para hacer ejercicio. Ropa para el trim. Ropa... Sport. Este... Encontré esta blusita que ahorita les enseño. Encontré un legging de Nike. Ah... Que estaba en 10 dólares pero estaba a mitad de precio. Me gustó mucho. Aunque me lo puse y como que... Me quedó un poquito apretado. Y ahorita yo soy talla... Talla mediana. Pero como estoy subiendo de peso. O sea, estoy... Haciendo más músculo. Entonces... Me preocupa. Me preocupa porque... No que me preocupe por eso. Porque es lo que quiero. Subir de peso y... Y tener... Bueno, no subir de peso pero tener masa muscular. Es lo que quiero yo. Este... No quiero adelgazar. Porque como les decía, tiendo mucho a adelgazar. Pero... Me quedo pensando y digo... O sea... Sí, digo entonces... De rato va a ser una talla large o qué, ¿verdad? Pero... Pues bueno... Va cambiando el cuerpo. El cuerpo cambia y se adapta a como tú le vayas dando el... El ritmo, el mojo. Pero ya cuando la ropa no te queda... Si te pones a... Ay, me vine por acá. Era derecho. Ya cuando la ropa no te queda... Si te pones a pensar... Este... Pues... ¿Qué onda? Ya cuando no te quedan los calzones ya valió. Ay, no. Pero no. Pues bueno. Todo sea por mejorar y cambiar estos cuerpos que tenemos. Pero no. Acuérdense que más que el cuerpo es la mente. Y es este... Es un beneficio grande para la salud. Y bueno. Aquí ando. Este... Y me voy a poner a cocinar ahorita que... Ahorita que... Regrese. Híjole, no veo que bien. Me voy a poner a cocinar ahorita... Que regrese. He estado cocinando... Seguido. Pues es mi... Mi rutina también. Cocinar y todo eso. Y en este pedacito voy a terminar mi mandado. Voy a continuar. Y este... Ahorita en un ratito les enseño mi outfit. Es lo que les voy a enseñar. Ay, Dios mío. Ok. Les enseño mi outfit para que lo vean. Y... Ay, traigo a un señor atrás en una bicicleta. Bien pegadito que vení. Este... Les voy a enseñar mi outfit. Y ahorita nos vemos en un ratito. ¿Qué les parece? Ahorita nos vemos en un ratito. Ya es muy tarde para la gordura, para decirte no. Espérame, no, no estoy segura. Ya es muy tarde para ser más madura. No quiero nada de ti. Solo ven y ayúdame con una duda. Si no me ibas a amar. Si no me ibas a amar. ¿Para qué me hiciste tuya? Hola chicas, ¿cómo están? Miren, aquí les estoy mostrando mi outfit. Realmente traigo unos tenis blancos de la marca de Nike. Unos calcetines un poquito altos. Traigo un short falda de Lululemon y una playerita que es para hacer ejercicio de esas que son como tanks. Pero realmente pues no sé qué marca es. Me gustó muchísimo el color. Estas piezas las estuve agarrando en una thrift store. Ya tiene tiempo que agarré el short falda y estaba como nuevo. Y me salió un precio súper, súper barato. De hecho había comprado otros dos shorts. Y esos los estuve vendiendo en Poshmark. Y pues bueno, esta falda es una de mis favoritas y me gusta realmente muchísimo. Y pues aquí les estoy mostrando el outfit que estoy utilizando por si a ustedes les gusta. Les voy a estar mostrando los outfits que me voy a estar poniendo. Y pues bueno, me gusta vestirme de diferentes modos. Pues sí, sobre todo siempre andar muy coqueta. Y me gusta siempre tratar nuevos estilos. Sobre todo con la ropa. Yo creo que es algo de lo que a mí siempre, siempre me encanta la ropa. Hola chicas, ¿cómo andan? Ya es la tardecita. Miren lo que están viendo mis ojos. Un arcoiris precioso. ¡Qué bonito! Está precioso. Yo creo que es el arcoiris más bonito que yo he visto. Está tan colorido. Y está como nubladito. Pero ahorita estaba en la computadora. Y los niños me entran gritando. Me dicen, ¡Mami, el rainbow! Y sinceramente, Sí está preciosísimo. Mira, qué bonito está. ¡Mira, mira! ¡Esca un arcoiris! ¡Guau! 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 Está desapareciendo. ¡Guau! 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 Los niños están emocionados. ¿Qué? ¡Guau! ¡Guau! Los niños están emocionadísimos con el arcoiris. Es que los colores se ven tan claritos. ¡Guau! ¡Guau! Bueno, ya es la tardecita. Bueno, no. Ya es más de la tarde. Son las 7. Son las 7 de la... Ya, son las 7. Y me quedé dormida. Yo creo que dos horas. Me dio así como ese bajoncillo que le da a uno. Pues toda la semana he estado súper, súper activa. Y no me quedó remedio. Ajá. No me quedó remedio más que dormirme y descansar. Aunque sea un poquito. Nada más. Y ya ahorita me va a tocar cenar. Ya estoy concluyendo el día. Mañana me va a tocar trabajar. Y pues nada. Aquí andamos. Solamente quería saludarlas. Y enseñarles qué ando haciendo durante el día. Haciendo estos vlogs poquito a poco. Para que ustedes también vayan conociendo un poquito mi rutina. Poquito a poco les voy a ir mostrando paso, 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 paso. Pero pues aquí andamos. Y estos días están bien bonitos. Ahorita estaba... Está nublado. Está medio raro. Por eso es que salió el arco iris. Yo ni en cuenta el arco iris. Y eso es como una moraleja. ¿No? Nunca sabes en qué momento... Puedes salir ese arco iris. Nunca lo sabes. Entonces sales y ves ese arco iris y dices... ¡Wow! Maravilloso, precioso. Colores hermosos que tiene. Y pues bueno. Aquí voy a andar. No sé si les voy a grabar el papacito. O ya voy a concluir aquí el video. Pero pues ya saben que aquí estoy conectada. Yo soy G. Conéctate y tú suscríbete.